¡Vamos! 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 Venimos aquí a Chalo, Elfie, aquí todo bacano. Venimos aquí a la plaza de Colonia, 15.000. Decirle a este tonto que es un cuarentón. Si yo soy un viejo, pero tú eres un fleca. No sabes el respeto, pero Alberto te lo enseña. Yo ya rapeaba y tú no habías ni nacido. Y yo no había ni nacido y mi abuelo ya hacía reggae. No sabemos que a ti yo te las lago. Me ha tocado uno que es más viejo de Snoop Dogg. Y el otro que tiene toda la cara del pin flaco. ¿Lo que me estás contando, jolido niñado? En esa puta mierda te parto y a estos tontos los pongo a cuatro. No pueden joderme, ya lo ves. Te parto los dientes, me voy y no te va a venir el ratón Pelé. El ratón Pelé te has clamato mal. No sabes que tiene ahí que hacen su ar. No sabe nada de rapear. Por eso viene aquí con ese outfit que no sabe nada. Si no sabe nada, pero calla ya cabrón. Con el flow que yo me saco si te parto en el cabrón. Este sí que tiene la cara del pin flaco. Pero por la cara que tú tienes, toma biberón. Toma biberón, esa era muy busta. Pero sabes que te mato, aquí ya vive. ¿A dónde me vas con el bigote, bro? Lo próximo que rapeas, ¿qué será? ¡Hey! ¡No! No pueden parar. Sabes lo que digo, no se pueden comparar. Me hablan del bigote, ¿qué coño me viene a hablar? Cuando me lo mama, tu mamá siempre se lo pondrá. ¿Tu mamá? ¿Qué me vas a decir? ¿Su mamá? Aquí no tiene que vivir. ¿Quién es tú? Al de ti que eres muy buen chaval. Pero ¿qué me saca? Ya que me entiendes, vete pa' allí. Si se va pa' allí. Y ahora mismo vengo en rap con el drag. Si me concentro, si los vengo a matar. Dije ahora mismo que lo mío está muy visto. Pero me tiras de viejo premio a la originalidad. Muchas gracias, mejor si la clavabas. Que me cuentes a veces que aquí te mato primo. Y eres competido en serio con mi estilo. Oyes, que no valía ir con tu hijo. No vale ir con su hijo la verdad. Pero en esta puta mierda te lo dicen. No tienes originalidad. No pueden hacerlo la verdad. Porque en esta puta mierda no van a perder la virginidad. En la virginidad y en la originalidad. Yo soy como tu origen chaval. Vengo aquí, voy a defender. Va a ver que tenés que el día no le hagas. Y cuando un día me entró, te tapeto en cifo. Aquí mismo me concentro y yo mato a estos niños. Dice que no vale lo de traerme a mi hijo. Pero entonces si vale tu hermano el drogadicto. Tu hermano el drogadicto que me vas a contar. Este no es tu hermano, hermanos no se han hecho el rabo. Tú eres malo y a ti te la voy a clavar. Lo tiro otro que un fly y al te dejaré de evidencias chaval. Tu hermano hablan a mi de clavadas. Cermejadas que me tiran y a mi no me digan nada. No me toques los cojones que no tiran ni clavadas. Siempre me lo maman y las putas se le echaban. ¡Tiempo! ¡Un rilo chavales va! ¡Mira! ¡Mira el Vines sumando! ¡Mira el Vines! ¡Mira el Vines!